hola a todos bienvenidos a su canal listo propio soy el docente gustavo gutiérrez el objetivo principal de este vídeo será el de desarrollar competencias sobre el siguiente tema con la imagen del libro de mecanismos de hankrey rogers dibujaremos el esquema del mecanismo del cepillo según instrucciones dadas en el problema 1 2 y dimensiones del problema 8 20 las especificaciones de dibujo tales como numeración rotulación y diagrama cinemático se indican en la imagen 226 crearemos un nuevo documento llamado cepillo e iremos a las unidades tenemos que esté en milímetros y entonces iremos a raíz y haremos nuestro primer bocet para empezar a dibujar nuestro el eslabón que será la manera seleccionamos el primer boceto en raíz le hemos seleccionado y dibujamos un rectángulo de punto central en 2 6 y le damos ok lo segundo que haremos será excluirlo miremos esta me destacar vamos a la cara frontal vamos a la cara frontal vamos a la cara frontal seco y haremos un Skates 2 2 2 2 2 2 2 3 y ahí y dibujaremos en todo el centro los dos círculos de punto central 3 milímetros lo dimensionaremos de forma alineando alineando a este centro miremos de que tiene 3 milímetros y entre centros vamos a incluir un centro las medias que tenemos iniciales en nuestro centro cuidado 22 5 y luego haremos una extrusión extrusión de remover seleccionaremos esta cara le diremos de que sea a 2 milímetros lo llevamos a isométrico hemos hecho nuestro primer eslabón y aquí en parte 1 lo rebautizamos le decimos que se llama manivela nuevamente a esta manivela le editamos nuestra apariencia y vamos a decir que pueda ser de color crearemos un par estudio 2 y en el dibujaremos un nuevo eslabón al que llamaremos balancino iremos a top y en top seleccionamos sketch seleccionamos un plano de croquis en top un rectángulo igual que en la anterior de punto central de 6 le damos ok y hacemos una extrusión tal que el anterior y esta vez lo haremos de una medida más grande ya que este balancín tiene una medida de 124 que el segundo que el siguiente de 19 que el siguiente que el siguiente vamos a ver vamos a ver el sketch, seleccionaremos la cara, destruida esta cara, de ahí dibujaremos los dos agujeros de punto central, uno abajo, es arriba, tres también, y daremos dimensiones. Abajo daremos, vamos a dimensión, y dibujaremos esta parte con este, dibujo de tres, igual que en el caso anterior, luego seleccionaremos en dimensión este punto, este otro punto, y daremos una dimensión de, y ocho, vamos intro, queda hecho nuestro sketch, ahora, tenemos una extrusión, remover, inhalamos, correcto, vamos a isométrico, y la rebautizamos, la nombramos como, un balancín, este balancín, lo evitamos, una apariencia, de color verde, le haremos un par estudio, tres, y en front, dibujaremos, en skates, seleccionaremos el plano frontal, y en el dibujaremos una línea de construcción, retiramos, y dibujaremos una especie de T, con líneas, le daremos cualquier dimensión, digamos que de aquí, o, otra línea, o aquí otra línea, luego aquí otra línea, le daremos dimensiones, dimensionar esta línea, que esta nos mida, ochenta, nos mida, ochenta, nos mida, ochenta, y esta nos falta, y esta va medio, 11, punto, quedó, y, ok, haremos un mirror, espejo, y seleccionamos, seleccionamos, seleccionamos nuestra línea, y la seleccionaremos, y la seleccionaremos, pues, medida, de esta, y seleccionamos,acey, y seleccionamos, y seleccionamos, seleccionamos la elección, y, syn, estos cabたbatos, plugamos, y seleccionamos, 10, A este boceto le hacemos una extrusión. Después, hacemos un sketch. Seleccionaremos esta cara, con esa cara dibujaremos los círculos que hemos estado acostumbrados a hacer de la de 3 milímetros, los círculos son para nuestros pares giratorios y otro por acá. Después de esto retiramos el comando, vamos a dimensión y dimensionamos que de este punto, de esta línea a este punto mide 3 milímetros. La otra dimensión será entre este punto y este punto, que será de 62.5 que es la distancia que es la distancia. Ahora vienen los círculos. Vamos a hacer un sketch, vamos a hacer... Extrusiones, pero primero, solo vamos a estudiar la parte de abajo. La parte de abajo será de... y va a ser de agregar. Vamos a agregar. Y solamente vamos a seleccionar esta parte, ya que tendrá una medida diferente de 2 milímetros. Voy a hacer que se visualice el bosquejo 2. Haremos una instrucción, lo mismo, de agregar. Pero a este, al círculo no más. Y esta vez será de 5 milímetros. Y ahí ya nos queda hecha. Nuestra eslabana. Lo lleva isométrico. Lo bautizaremos, vamos a rebautizarlo como bastidor. Y editaremos su apariencia y diremos que va a ser de un color gris. Perfecto. En un par estudio 4, tenemos un sketch. El plano de protistop. Y dibujaremos dos rectángulos de punto central. Primero. Ya. De space. Y el segundo. Más grande será de... Un 12. Un 4. Tenemos una extrusión. La cara. Y tenemos de... 12 milímetros. ahora en front haremos un sketch para destacarlo y dibujaremos un círculo de punto central luego extrusión de agregar de círculo lo hacemos 2 funcionaremos con todo ok isométrico lo utilizamos le daremos el nombre de embolo y le editaremos la apariencia de color en un par estudio 5 haremos un bosquejo en el plano top y dibujaremos un rectángulo de punto central de 6 por 2 si ok le daremos una extrusión esa cara 31 milímetros y ahora en front vamos a front y haremos un nuevo sketch en ese plano frontal en la cara en la cara del eslabón dibujaremos los círculos para los pares cinemáticos primero de 3 igual que en los 3 eslabones retiramos ese comando vamos a dimensión y los acomodaremos como es debido la dimensión entre estas dos partes será de 3 milímetros este punto y este punto será de 5 ok ahora haremos extrusiones diferentes extrusiones aquí en esta parte inferior debemos de remover diremos que de 2 milímetros un agujero luego haremos otra extrusión esta vez se va a agregar pero se nos oculta lo mostramos y lo haremos acá de 3 milímetros un agujero un agujero con todos isómetro nos quedó hecho muy bien lo rebautizaremos le daremos el nombre de eslabón BC vemos que su apariencia será de color amarillo en un par estudio 6 tenemos un sketch o bosquejo en el plano top y dibujaremos un rectángulo de punto central de 12 por 4 lo extruiremos y lo extruiremos a 6 o méticos y luego también front y en front hay un sketch 2 para nuestro dibujo dibujaremos el círculo para nuestro par cinemático milímetros como lo hemos hecho con todo ok el trabajo haremos una extrusión de agregar un círculo de 4 milímetros que se funcione con todo lo rebautizaremos le daremos el nombre que se llamará cepillo o sea como la herramienta que no hace la función del mecanismo del cepillo y le quitaremos su apariencia de un color violeta para diferenciarlo terminado nuestro diseño de todas los eslabones de nuestro mecanismo del cepillo nos queda pendiente hacer el ensamble de cada una de sus partes primero será colocada nuestro bastidor o una a una cada una del resto de eslabones por ejemplo el eslabón llamado manivel así sucesivamente con las otras piezas pero eso lo haremos en otro video he llegado al final de este acompañamiento si te ha gustado dale like y comenta que te ha parecido este tema suscríbete al canal listo propio activa la campanilla y muchas gracias por su atención de este tema lo haremos a la Gracias.